Bueno amigos, vamos a presentarles ahora una opción de transporte movilidad para los más pequeños y que además es colapsable. Tenemos el Skull Bug, que es esta especie de triciclo, un triciclo montable, podrán ver acá al pequeño, esto está más o menos pensado para niños entre uno y tres años y lo que hace la maravilla y lo que distingue esta pieza de otros es que este se convierte en esto. Entonces lo puedes tener muy fácil para llevar, es muy portátil, lo puedes poner en una mochila, lo puedes llevar en el carro sin ningún problema y cuando, aún cuando dejas de jugar, pues trae esta, mira, trae la pequeña rueda aquí para que el mismo pequeño lo pueda ir arrastrando sin ningún problema. Ahora, ¿cómo se transforma? Muy sencillo, nada más aquí levantas, lo pones, aquí también jalas, lo mueves y empiezas a echar un clic, ya está, suficiente y entonces aquí está y ya lo puedes llevar, no? Se mueve bastante fuerte, le estoy apretando yo bastante fuerza para poder moverlo y aún así está muy bien para los niños y terminas de jugar, aprietas el mecanismo aquí para liberarlo, lo jalas para que se quede en su lugar, aquí aprietas, jalas y lo guardas, aprietas acá y lo tienes, ¿no? Y este es, digamos, como el modelo más completo porque es el que más se vuelve compacto. Sin embargo, también está este, que este es el Scotty Bug, que este es este también para niños entre 1 y 3 años, pero este tiene también la peculiaridad de poder este, hacerse, hacerse retráctil, ¿no? Entonces, lo mismo, aquí lo ponemos acá, solo que este no es tan, no se retrácta tanto, o sea, nomás es así, y ya, o sea, no es tan compacto como el otro, pero también tiene la posibilidad de que te lo puedes llevar así, después de jugar, te lo vas llevando y, pues aún así tampoco ocupa mucho espacio, ¿no? Entonces, está muy bonito el Scotty Bug, todo esto va a llegar pronto a México, estará disponible en algunas tiendas y, pues, si tienen pequeños y quieren, este, llevarlos a pasear, pues están estas soluciones muy prácticas que, este, bueno, se están presentando aquí en Toy Fair y, bueno, esto ya sabemos, está confirmado que va a llegar a México en algún momento. Hay otros coleccionadores, pero ahorita les quiero mostrar también aprovechando, ¿verdad? Ya que estamos aquí, estos juegos, por ejemplo, el columpio, y miren, ¡uh! ¡qué bonito! Aquí tiene, justamente, miren, miren el detalle, que es este, pues para los más pequeños, ¿no? O sea, los puedes, los puedes, este, agarrar sin ningún problema y puedes rompearlos y ya cuando estén un poquito más grandes, pues se pueden resbalar sin ningún problema, ¿no? Y para que tengan un set de juegos, está la casita de juegos, que está muy bonita, ahí está la puerta y, además, pues viene con su cocina de lodo, ¿no? Entonces, con algunos accesorios, miren, aquí puedes simular que tienes, este, la estufa, puedes abrir la puerta, la bandeja, este, para lavar los, los trastos y, bueno, pues está todo aquí, este, listo para experiencias de juego en, en el exterior. Esto es lo que estamos viendo aquí en, en Toy Fair, cosas que están confirmadas al llegar al mercado mexicano. Yo soy Ricardo Méndez y ustedes están viendo juegos betes y coleccionables. ¡Gracias!